Se te había olvidado, como te he variado tanto el, he variado aquí todo, cada uno como si ya no estén a un buen lado. A veces estamos como muy conectados, y otras es que cada uno está en su país, o sea, es que... Nos miramos para decirnos un orden, pero... voy escuchando a cada uno que está a su vuelo. Esta canción es quinta dimensión, primer single de otra dirección, y tiene un corte, cuando la escuché tenía un corte como muy rockero y me gustaba. Combinar el rock con el pop en canciones, bueno, se puede lograr, pero suena siempre mucho mejor en Bon Jovi, como digo yo. Cuando nosotros intentamos hacer eso en castellano, siempre se nos complica un pelín más, ¿no? Pero bueno, luego tenemos gente muy capa, como digo yo, como Fito Fittipaldis, por supuestísimo, que son un poco roleros de pura cepa. Eso se llama quinta dimensión y tiene esa combinación. Vamos allá. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre tú no vas a ganar, yo me voy a largar sin recapacidad. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre tú no vas a ganar, yo me voy a largar sin recapacidad. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre no vas a ganar, yo me voy a largar sin recapacidad. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre no vas a ganar, yo me voy a largar sin recapacidad. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre no vas a ganar, yo me voy a largar sin recapacidad. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre no vas a ganar, yo me voy a largar sin recapacidad. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre no vas a ganar, yo me voy a largar sin recapacidad. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre no vas a ganar, yo me voy a largar sin recapacidad. Un día más que la vida y no consigo saber qué hacer es que siempre no vas a ganar, yo me voy a largar, 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 yo me voy a largar. Esto está hecho, voy en otra dirección, a la quinta dimensión. Voy en otra dirección, a la quinta dimensión, a la quinta dimensión, a la quinta dimensión. ¡Gracias!